Es un hecho que la película La Sociedad de la Nieve está arrasando en visualizaciones en Netflix. Sin embargo, detrás de la historia de la vida real de los 16 sobrevivientes de los Andes, se esconden algunos misterios no resueltos que nos dejaron con ganas de más. Y estoy seguro que el tercero te dejará helado. Si te gusta el cine y el contenido con valor agregado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Nes, comenzamos. La orina negra es causada por la deshidratación extrema y la falta de alimentos. En condiciones de supervivencia o desnutrición, cuando la ingesta de líquidos y alimentos es limitada, el cuerpo humano puede comenzar a utilizar sus propias reservas de grasa y proteínas como fuentes de energía. Esta descomposición de las grasas y proteínas puede dar lugar a la liberación de sustancias llamadas cetonas en el cuerpo. Las cetonas pueden dar a la orina un color oscuro o incluso negro. Esta condición se conoce como cetonuria. En el contexto de la película, estuvo relacionada directamente con las difíciles condiciones de supervivencia y la falta de agua y alimentos adecuados como frutas, verduras, vitamina C, tal y como se aprecia con los sobrevivientes de la sociedad de la nieve. Número 2 Los sobrevivientes de la tragedia fueron parte de la película. Para hacer la película lo más realista posible, el director tomó la decisión de contactar a varios sobrevivientes e incluso incluirlos dentro del largometraje. Si bien fueron personajes menores o que parece no tener importancia, su presencia allí contiene un gran significado emocional y sirve como homenaje a todo lo que pasó en la tragedia de 1973. Por ejemplo, Carlitos Paez interpreta a su propio padre en la cinta. Nando Parrado hace de un familiar de la versión joven de él mismo. Y Roberto Canessa le da vida a un médico que ayuda a su personaje cuando fue rescatado. Existen muchos más cameos interesantes de los sobrevivientes y sería muy interesante que dejes un comentario diciéndonos quiénes son. Número 3 El Hotel Sosmeado ¿Es verdad que todo habría sido más sencillo si los supervivientes hubieran caminado hacia Argentina? Este misterio es una pregunta recurrente que tiene una complicada respuesta. Y aunque en la película no se mencionó, definitivamente sí existía un plan B en caso de que Nando Parrado y Roberto Canessa no regresaran de la expedición en los 10 días pactados. Y este plan consistía en enviar a otros 3 exploradores del otro lado de la montaña. La realidad es que a tan solo 2 días y exactamente a solo 22 kilómetros en línea recta del Valle de las Lágrimas se encontraba el Hotel Termal del Sosneado, ubicado en San Rafael, Argentina. Y a pesar de que el hotel estaba cerrado desde ya hace algunos años, sin duda les hubiera ofrecido un mejor refugio y recursos para su supervivencia de lo que nunca dispusieron en el fuselaje. Sin embargo, el problema radicó en que uno de los pilotos les dijo claramente que ya habían cruzado Curico, asumiendo que se encontraban en Chile. Y este dato cambió toda la perspectiva del grupo, ya que ellos nunca pensaron que aún se encontraban en territorio argentino. Pero incluso, en el caso de haber caminado en dirección al este, ¿hubiesen encontrado un hotel que ni tan siquiera sabían que existía? Algunos especialistas del tema dicen que a pesar de la relativa corta distancia hacia el hotel, era prácticamente imposible verlo sobre las enormes cordilleras que tenían frente a ellos. Había un río ancho muy peligroso llamado el río Tunuyán, el cual difícilmente se podría cruzar en esa época del año sin el equipo adecuado y sin un caballo. A final de cuentas, todo indica que tomaron la decisión correcta, ya que también se comenta que de haber caminado con dirección argentina en aquel año y época donde aún nevaba abundantemente, se hubiesen encontrado obstáculos geográficos casi imposibles de sortear. Y por ello, nunca sabremos a ciencia cierta qué hubiese pasado. Recordemos que esta confusión fue la misma que provocó el accidente, ya que el piloto y la tripulación creían que estaban más hacia el oeste. Número 4. El famoso Rosario. En la tragedia de los Andes, la religión desempeñó un papel crucial en la supervivencia. El Rosario, dirigido por Carlos Páez, un regalo de su madre, se convirtió en una rutina reconfortante. Las cuentas del Rosario se movían de mano en mano, rompiendo el silencio de la noche. El Rosario no solo era una práctica espiritual, sino también un medio para confirmar que todos estaban despiertos y vivos. A los 17 días, una luz mató a ocho personas, pero la práctica del Rosario continuó siendo un elemento vital para el grupo. Incluso aquellos que inicialmente se alejaron de la religión, como Adolfo Strauch, volvieron a unirse a la práctica cuando se dieron cuenta de que alejarse del Rosario significaba alejarse del grupo. En momentos críticos, como cuando temían que una avalancha cayera sobre ellos, rezar el Rosario se convirtió en un ritual de protección. La madre de Carlos Páez, desde Montevideo, también rezaba una oración que increíblemente mencionaba el lugar exacto donde se encontraban, el Valle de las Lágrimas. Finalmente, cuando Nando Parrado, Roberto Canesa y Antonio Tintín decidieron emprender la marcha por las montañas, el simbolismo religioso siempre estuvo presente cuando Parrado besó la cruz del Rosario de Páez antes de comenzar la última caminata que los llevaría a su rescate. Número 5. Los pasajeros que evitaron ser parte de la Sociedad de la Nieve La película La Sociedad de la Nieve no menciona en ningún momento los casos excepcionales de Regules y Jaukost. Gilberto Regules era parte del equipo de rugby de los Old Christians y por ende estaba dentro del plan de viaje de aquel 12 de octubre de 1972. Sin embargo, para sorpresa de sus compañeros, este no llegó. Gilberto se quedó completamente dormido y terminó perdiendo el vuelo. Su cupo fue tomado por Graciela de Mariani, que aprovechó el buen precio del viaje y abordó el avión a Chile para estar en la boda de su hija en Santiago. La mujer sobrevivió al accidente, pero murió un día después por sus graves heridas. Gilberto, habiendo perdido el vuelo, pidió dinero a su padre y compró un pasaje de avión comercial en Santiago. Allí se dio cuenta de que sus compañeros no habían llegado y posteriormente se trasladó hasta la Embajada de Uruguay en Chile, donde se enteró del accidente. Lamentablemente, parece que la muerte no perdona los accidentes. Y Regules terminó muriendo en 1991 en un accidente de tránsito donde curiosamente también se quedó dormido manejando. El otro caso menos curioso es el de Bobby Yaugust, también jugador de los Old Christians, quien desistió tomar el vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya, ya que su padre era ejecutivo de la aerolínea KLM, por lo que pudo conseguir un pasaje en un vuelo comercial. Una vez en Santiago, los dos compañeros se dieron cuenta de que ninguno de sus amigos había aterrizado. Lo único que pudieron hacer es regresar a Uruguay después de lo sucedido. Uno de los efectos inmediatos que te causará esta película es que te dejará intrigado y con ganas de saber mucho más. Así que para develar los demás misterios y curiosidades, te recomiendo ver las diferentes entrevistas reales con los sobrevivientes que se encuentran regadas en todo YouTube. Existen dos películas que relatan este hecho. Una mexicana de 1973 llamada Los Supervivientes de los Andes, la cual te dejo en el enlace de descripción y comentarios. Y otra, mucho más hollywoodense, protagonizada por Ethan Hawke en 1993, llamada Alive o Sobreviven, que relata los hechos de esta tragedia. Sin embargo, la producción de Netflix dirigida por el español Antonio Bayona, el mismo que dirigió también Lo Imposible, no tiene comparación con las anteriores. Y sin duda se lleva las palmas por narrar la historia desde un punto de vista mucho más íntimo, personal y emocional de todas las víctimas que estuvieron en el que fue una tragedia que se convirtió en milagro. Mostrándonos los sentimientos y nombres reales de aquellos que sobrevivieron y poniendo como protagonista y narrador al personaje de Numan Turkati, a modo de un homenaje póstumo por todos aquellos que no lo pudieron lograr. Esta es una historia de resiliencia que seguro conmoverá a muchos hasta las lágrimas, haciendo ver que nuestras quejas cotidianas son en su mayoría nimiedades sin sentido. Y al mismo tiempo nos deja un gran mensaje acerca de valorar la vida que tenemos, pero sobre todo a valorar el amor hacia los que en este momento nos acompañan. Reconocimiento aparte a los creadores y actores por su enorme compromiso de transmitir lo más fiel posible esta historia, y gracias a la omnipresencia que nos ha permitido ver y conocer a estos supervivientes y aprender de una tragedia que a base de fe y resiliencia se convirtió en un verdadero milagro. Sin duda, esta película es un 10. Muchísimas gracias por dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Nes y nos vemos en el próximo video. Nes y nos vemos en el próximo video.